Y ahora vamos a dar un repaso a todos esos ilustres invitados de la galaxia de Hollywood. La pareja se instaló en Pune a principios de octubre para rodar a Midger. Ya saben, es decir, que cuentan la historia de Daniel Pell. Justin Timberline, que es un ex de Britney Spears, ha comprado el vestido que se subastaba de Andrew Hellwood. Winnie Paltrow ha concluido su visita en nuestro país porque también tenemos una noticia de Britney Spears. Kate Urban y Nicole Kidman se instalaron cada uno en una webcam. Y hablamos ahora de una mujer, Kylie Minos. Ella y su marido, el director de cine, Wierachi Ruchi. Este hombre seduce a Winnie Paltrow. Scarville Moby. Kylie Minos. Hollywood, Andrew Hellwood. Wierachi Ruchi. Britney Spears sin sexo, Britney Spears desnuda. Una Britney Spears que no aprende. Hombre, está guay porque si las cosas le van mal siempre puede ponerse a dar clases de inglés. Puede ponerse a dar clases a gente, a gente que quiera olvidar cómo se habla. Joder, madre mía. Por cierto.